¿Usted desea comprar un vehículo seminuevo o usado? Antes de hacerlo, es necesario verificar la procedencia, así como los datos de la unidad, para verificar que no sea robada o haya participado en algún delito. Aarón Castro, director de averiguaciones previas de la Procuraduría de Justicia, informó que debido a esto es necesario que el cliente o quien desea adquirir un auto, debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Se revisa, bueno, que no tengan reporte de robo vigente, que los números de identificación que presentan los vehículos a través de un dictamen penicial, estos no presenten alteración en sus números confidenciales. De ahí se deriva ya una información que se pasa a la Secretaría de Finanzas, con el objeto de que ellos puedan realizar el trámite de alta y baja de los vehículos que son revisados por el módulo de revisión vehicular. Cifras publicadas por la Coordinadora de Riesgos Asegurados, OCRA, en el primer semestre del 2014, reportan el robo de 758 vehículos equivalente al 14% más que el año anterior y 200% mayor que en el año 2000. Con estas cifras, la entidad se posicionó en el décimo lugar en el país, ya que el primer sitio lo ocupa el Estado de México. De hecho se debe de revisar, lo llevas para que te lo chequen si no tiene alguna deuda y aparte si está en buenas condiciones el carro, si no tuvo alguna anomalía o algo. Al final, el jefe de los Ministerios Públicos en León agregó que es mejor realizar este procedimiento antes de que personas sin escrúpulos lo involucren en un hecho delictivo. Juan Galán, camarógrafo Daniel Zúñiga, Noticieros Televisa.